Manzano La escuela de Díaz El colegio Marco Turrio Fernández Referente a las áreas de danza, música y educación física Son las más afectadas Ya Ya que las clases virtuales no son las mismas que presenciales Pues que requieren más tiempo Me comprometo a seguir a las clases virtuales Y entregando a mis talleres Mucho gusto ¡Gracias! 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 Ahora, con todo este tema de la cuarentena nos pasamos más tiempo en nuestras camas, sillón favorito prácticamente donde se puede descansar como todo exceso es malo descansar también lo es aumentas de peso te sientes más cansado estar horas y horas tras un computador es malo que todo esto te puede llegar a producir las siguientes enfermedades cerebrovascular troma y metabólico presión arterial alta diabetes tipo 2 presión y ansiedad muchos tipos de cáncer y de caídas pero no nos preocupemos hay una solución hace ejercicio a mi me ha servido para pasar tiempo en la cuarentena aparte tengo más tiempo con mi familia por cierto he motivado para que realicen actividad física solo me queda decirte lávate las manos cuídate mucho y realiza mucho ejercicio físico ¡Gracias! Hola, mi nombre es María José Arevalo Rodríguez del curso de la industria Colegio Marco Antonio Fernández el colegio ha cambiado porque ya no pueden hacer ahora las clases se toman virtual y realizamos actividades y las enseñamos la mayor dificultad en este tiempo ha sido los problemas en internet porque algunas personas no se pueden conectar o tienen problemas con el internet como estudiante he aprendido a aprovechar mejor mi tiempo y aprovechar cuando pueda salir el resto fuera lo que queda del año es seguir estudiando y poder pasar el año por eso mi compromiso es seguir entregando las cosas a tiempo asistir a clases Música 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 Los cinco ratoncitos Música 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 Buenas tardes mi nombre es David Santiago Salamanca Salamanca y soy del curso 7-3 hoy voy a hablar sobre la clase de danzas en lo virtual pues la clase de danzas me ha parecido que pues aparte de que ya no nos podemos ver hemos podido realizar el aprendizaje que estábamos realizando en el colegio pues si cambia mucho por lo que pues no podemos ver al profesor pero personalmente pero en las clases pues nos ha ayudado mucho yo pienso que también a veces cuando tenemos trabajos y tenemos dudas podemos preguntarle a los profesores fuera del espacio académico cuando estábamos en lo presencial y pues también nos ha ayudado mucho a realizar las actividades porque pues podemos estar consultando si necesitamos buscar en internet podemos buscar y 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 melodía número 5 5 ratoncitos y 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